Lamentablemente, este tuit ha generado una serie de alarma y de pánico asegurando que una nube desde Chernobyl, una nube radioactiva, se dirige a América con una alta radioactividad. Lamentablemente, este tuit es inexacto y aunque ya tiene miles de me gusta y de retuits, pues es una información totalmente alarmista y que no tiene nada que ver con la realidad. Pero lamentablemente está generando una serie de búsquedas en Internet y ya es una tendencia en varias redes sociales. Hay que recordar que no viene de ninguna fuente especializada, es decir, no es una fuente acreditada en la materia, ni de energía nuclear, ni es un medio de noticias. Es un tuit bastante alarmista. Vamos a ver de dónde viene toda esta información. Para empezar, veamos la nube, la nube naranja de esta detección de radiación de isotopos. Las estaciones, la RUP-54 y la RUP-61, se encuentran al sur de estos países escandinavos y al norte de la Unión de Rusia, lo que antes era la Unión Soviética. Y más al sur, al centro de Europa, está Chernobyl, es decir, está bastante lejos. Vamos a ver de nuevo el tuit con la aseveración que viene de Chernobyl. Chernobyl está más o menos por aquí, o sea, no tiene nada que ver. Y revisando la alarma oficial, que es de Lesina Servo, una autoridad en la detección de pruebas nucleares, él está especificando que los isotopos no son perjudiciales para la salud humana y que la posible región fuente de la detección se muestra aquí, al sur de estos países de Europa y se los vamos a mostrar cómo a través de Gizmodo se viene especificando y siendo más exactos con la información. Se midieron niveles muy bajos de las sustancias reactivas, y aquí especifica cuáles. Entonces, los niveles medidos son tan bajos que no representan un peligro para el medio ambiente. Y aquí vuelven a citar esta autoridad en pruebas nucleares. Y bueno, pues es muy triste que se haga este tipo de aseveraciones. Aquí hay otra fuente, también especificando, esta es una fuente autorizada, que dice, se midieron niveles muy bajos de radioactividad, ningún peligro para el medio ambiente. Entonces, lo que hace este tweet, pues es generar alarma. Lamentablemente, mucha gente cree que esta nube de Chernobyl, que no viene ni de Chernobyl, viene de otros lados, es peligro. Entonces, hay que tener cuidado con estas aseveraciones, porque solamente generan alarmas o sobra, y es algo bastante irresponsable difundir algo así. Y aquí, para rematar, les vamos a decir, la posible región fuente de la anomalía, la mayoría de la cual era territorio dentro de Rusia, aunque también de partes de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega. Es decir, esta nube radioactiva no solamente puede venir de Rusia, sino de Dinamarca. Es decir, no tiene nada que ver con Ucrania, que está por esta parte, y con Chernobyl, que es bastante irresponsable, que solamente se hizo para alarmar. Si ven más información así, por favor, compártanlo, porque entre terremotos y luego está el Sahara, todo se ha estado exagerando en este contexto del 2020, y puede generar alarma, y sí le puede afectar a muchas personas. Hay personas que sí se lo pueden creer y que pueden estar con mucho pánico de una manera muy irresponsable por este tipo de informaciones. Pues bueno, gracias por apoyar nuestros videos. Ya vamos a llegar a las 100.000 visitas mensuales. Y desde que reactivamos este esfuerzo, y pues muchas gracias por los likes y los comentarios.